Según el analista Javier Torres, en las pasadas elecciones regionales y municipales se ha producido un alto porcentaje de votos en blanco, sobre todo en áreas rurales de la sierra. A continuación, Torres nos explica las razones de este resultado. En unas seis o siete regiones, el voto en blanco quedó en segundo lugar. En Puno está a 5.000 votos del ganador, mientras que en Piura se registra 100.000 votos en blanco. Esto expresa la confusión que ha habido en el electorado en relación a una elección que ha tenido tres cédulas y que además ha tenido no solamente la cédula del referéndum de las regiones y la municipal, sino que además nadie le contó a la gente, y acá creo que la responsabilidad es centralmente de OMP, también de los partidos, que había pues una elección regional distinta a la que tuvimos hace cuatro años, porque ahora teníamos votos por presidente y votos por consejero. Así por ejemplo en Chota, el consejero que tiene más votos tiene 8.000 y el voto en blanco es de 15.000 votos. Gente de la región nos dice que no solamente ha sido por desconocimiento, manejo de las células, sino que también además los mismos pobladores decían, no sabemos quiénes son los candidatos, porque la campaña ha estado siempre pues concentrada en los candidatos a alcalde y los candidatos a presidente regional. En suma en zonas de la sierra y zonas rurales, el voto en blanco está en un promedio de 16%, mientras que en la costa llega al 10%. Pero creo que es un tema que debe llamar la atención, que no debe dejarse pasar así nomás.